mi celular es mío mi celular es mío y mi celular es mío yo te puedo grabar porque esto es mío me lo está splopiendo el cabrón me lo está splopiendo me lo está splopiendo Valor Valor, dice él que Valor Bienvenidos a Sin Filtro Noticias TV Show Donde escucharán noticias del país y el mundo Le invito a que se suscriba, den like y comparta Ya que la información que tenemos en este video es de suma importancia Señores, y es que se acaban de entregar tres de los presuntos delincuentes Que asaltaron al joven cristiano Y uno de ellos aún está prófugo, el apodado Renko El cual es hijo de un pator y está siendo encondido por su propio padre supuestamente Esta información la tenemos con Urbano DR Pero vamos con esta noticia de este abuso policial Y un agente de crimen el cual agrede a un joven ciudadano Y no obstante eso, sino también que le rompe su propiedad Rompe parte de su vehículo En este país se debe poner un stop a los agentes con mal comportamiento Pero de inmediatamente Escuchen bien, un agente de la dirección central de investigación de crimen se tornó violento Con un ciudadano que lo grababa durante una revisión aleatoria Llegando a intentar arrebatarle su teléfono celular Este destruyó parte de su vehículo como forma de represalia El afectado es el comerciante Jenny Ramírez Quien denunció además que fue amenazado por los agentes policiales Escuchen bien Este joven aparentemente le había reclamado a la gente De que estaba prohibido la requisa injusta de su vehículo Debido a que en redes sociales y en muchos canales de noticias Circula de que supuestamente hay una ley 235 Lo cual impide la revisión injusta de su vehículo Injustificada de su vehículo señores Aquí tenemos una parte que nos salió de ese video Del cual anda circulando en redes sociales bastante viral Se la vamos a poner primero y luego la última parte Y no se vaya porque aquí tenemos la información De Urbano DR en torno a los tres asaltantes Que asaltaron al joven cristiano camino a San Cristóbal Miren este video Usted puede ser el jefe de la policía Y yo tengo el respeto No, usted puede ser el jefe de la policía Y yo soy un civil que le pago impuestos a ustedes Y ya, el punto, ahí está ahí Así ustedes se aportan como la gente Que yo soy delincuente Los delincuentes, ustedes lo conocen A mí que ustedes pueden ser jefe de la policía Y yo no soy policía para guardar el orden a ustedes Yo soy un civil que hago lo que yo quiera con mi vida Y yo soy un civil que hago lo que yo quiera con mi vida Me lo está bropiendo el cabrón Me lo está bropiendo Me lo está bropiendo Me lo está bropiendo el cabrón Estoy bien lo está bropiendo el cabrón Estaba ahí que la europa Europa está bien, la pato Vamos a escuchar al delincuente este Yo creo que ustedes vean el video Cuando lo están sacando del palacio de la policía de allá Aquí lo llevamos, señores Aquí lo llevamos Renco, entrégate Renco Entrégate Renco Líder para Jaina Sí, para Jaina Algo que decirle, muchachos Se arrepienten Se sienten culpables ¿Ah? Se sienten arrepentidos Eso está androgado Valor Valor, dice él que valor Oigan lo que dice el fresco ese Que hay que tener Esos muchachos están drogado De mal comportamiento De que se sienten Que son, tú sabes Y cuidado si también están Oye, oye Ustedes ven lo fresco que ese tigre En medio de esa situación Él dice Valor Valor Valor, dice él que valor Hubo otro por detrás Que hay otro que por detrás dice Tenemos que sentirnos arrepentidos Para que ustedes vean el nivel de arrepentimiento De esos delincuentes Valor Valor Dice él que valor Ya ustedes lo vieron Es fresco, Dios mío Que fresco Que este bicho La persona que falta De ustedes De la persona que falta de ustedes Oye, bro La persona que falta Deme un segundito El cuarto El cuarto Se va a entregar Ustedes saben del cuarto Frenco O sea, usted lo está admitiendo ahora mismo ¿Por qué no lo chancearon Si él le dijo que él era cristiano? ¿Por qué no lo chancearon? Ok O sea, el tipo le dijo que era cristiano Y estos muchachos vienen de hogares cristianos Es tanto que según Tolentino Y uno de ellos que Hijo de un pastor Oigan eso Oigan que bochor No, ¿verdad? O sea, usted lo está admitiendo ahora mismo Ok, 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 ok Escuchen esto Ustedes seguí Gracias a San Cris Oigan San Cris SRD Esa página Búsquela en Instagram Excelentes profesionales Del periodismo Muy bueno Dicen ellos Que si el tipo del motor es cristiano Lo que tiene que hacer es perdonarlo Pero O sea, mira Ay Dios Pero Él te dijo a ti Él le dijo a ustedes Yo soy cristiano No me hagan eso Y ustedes le pararon a nada Él ahora no le va Él ahora no se la va a dejar pasar a ustedes Porque hay una ley ahí Ustedes tienen que obedecer Ustedes son un criminal Porque ustedes Ustedes están diciendo Que ustedes lo hicieron Oigan ¿Por qué no lo chanciaron? Si él le dijo que le era cristiano ¿Por qué no lo chanciaron? La pistola apareció Había uno que estaba armado Claro que sí Ya lo va a mandar Oigan 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 Ya ustedes saben señores La pistola La pistola tiene que tener Si de todo mano O sea Ellos No Que porque ellos son cristiano Él es cristiano Tiene que chanciarlo Pero Ellos están buscando Manera de cuidar a Renko Renko Hay que identificar Cuál es Renko en la escena Y si él era el que tenía el alma Dígame Repítame lo que usted me quería decir Póngase de este lado Para que el sol ahí Me ayude La comunidad en Sosoga La comunidad en Sosoga La mujer en la zona Los teléfonitos Atracando Atracando en el día Atracando en la noche La gente en Sosoga Y falta Renko Renko entrega la buena o la mala Renko es el de Yaguate El de Yaguate Tiene algún familiar Que es militar O de poder El papá es que es pastor Es pastor Oye a Renko Tiene que tener gente en Sosoga Me dicen que ellos tienen en Sosoga Las mujeres que iban a la zona de la universidad En la mañana Atracaban Ah, y de hoy también Sí Ok, entonces Aquí yo estoy mirando algo O el Mira señor pastor Papá de Renko Atención papá de Renko Hijo del Hijo de Renko Hijo del Lo mira Entrégate Renko Yo sé Ya yo sé Yo sé que hay un meneo Entre tu familia Y Y Y la policía Y estos delincuentes Así que la familia de Renko No No sirvan de cómplice Entreguen Ese gusarapo Entiendan Que por más palabra de Dios Que ustedes tienen ahí En su hogar ¿Verdad? A ese muchacho No le entró nada Porque ese muchacho Está tapado Ese muchacho No le entra nada positivo ¿Verdad? Entonces Entreguen a Renko Que aparentemente No sirve para nada bueno Entreguenlo Y Ahorrenle tiempo A la A la policía Y empieza en el caso Ya Y duren ahí Los años que tengan Porque Eso tiene Un abogado bueno Que va a estar encima de ustedes Recuerden El abogado de ustedes Porque Ustedes no saben A quién atracan Ustedes ponen a atracar Y ustedes a veces Tarde o temprano Atención Atracadores Tarde o temprano Ustedes van a chocar Con una piedra bien fuerte O van a quedar Ustedes ahí En la escena O se van a ver Los tribunales Con la persona A ese Que está aquí Te lo dije Este que está aquí Hay que tenerle cuidado Ese Que está ahí Ese Ese Se ve que no es fácil Yo te quiero Ve a ti Yo te quiero Ve esta noche Durmiendo Con un calor Del día Un bajo A mi Aunque Tiene que haber Yo te quiero Ve a ti Durmiendo Para que tú Hay que tener valor Ya Te quiero Ve ahí Mijo Que mira Miren eso Miren eso Vamos a ver Porque Ahí está la foto De ellos Y que ve Si son realmente Ellos En la escena Tenemos a este Supongo yo Que es El que está allá De primero Que tiene el poloche Negro Manga corta Entonces aquí Hay dos O sea Todos estos dos Estos dos Lo que están ahí Lo son esos dos Exacto Esos dos Son los que están ahí Estos dos Entonces El parigüeyito Este Déjame ver Aunque Que no sale Aquí no sale No lo tengo aquí Captado ¿Verdad? Entonces Nini Víctor Ya están entregados Falta Renko Familia de Renko Dígame Ustedes van a querer Que se le metan Allá en la iglesia En el púlpito Allá Y le saquen Ese muchacho De ahí Van a esperar Que ustedes Que el D-Cring Se le tire a la casa Que yo no sé Lo que el D-Cring Está dejando Para el D-Cring Está revisándole Vehículo a gente Don Abre Pero tírensele A la iglesia Porque parece que Si la familia De que No, no, no Porque la familia Está ahí No, no, no No ven aquí Porque nosotros Lo vamos a entregar Somos gente de la iglesia No, doña No, don Ustedes no están Andando como Ocultadores de delincuentes Ustedes no ven Lo que le hizo Su santo hijo A ese pobre muchacho Entonces De por Dios Entreguen a ese muchacho Entregue Para que ya Vamos a ver aquí Yo tenía 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 un video Claro De esa de cachicha Este muchacho Hay uno de ellos Que es hijo De un amigo Mijo Que es muy trabajador El hombre Muy serio Y su familia Son arrañiles Y ellos todos Él se apersonó Hacia mi casa Para ver Cómo entregamos ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? Eso es lo que yo quiero saber Yo lo que quiero saber ¿Dónde está El motor? ¿Dónde está el motor? Sería bueno saber ¿Dónde está el motor? Porque Devolviendo el motor ¿Verdad? Puede ir bajando un poco Tu situación Pero Yo sé De que ese muchacho Y sus abogados No va a llegar Tienen que llegar Hasta las últimas Hasta las últimas Consecuencias Porque Estamos hablando aquí De una banda Y que ya hay Varias denuncias De que ellos son bandoleros Entonces hay que Dejarlo bien Trancados a ellos En su Allá en Najayo Que mandalo para Najayo Bueno y cerca Que van a estar ¿Verdad? Y cerca Que van a estar Cerquita Que van a estar De De sus familiares Allá El pastor Que va a entregar A su hijo Pastor A su hijo No lo va a matar Su hijo No lo va a matar Pastor Téngalo por seguro De que no Hola Pero ya saben Vamos a dejarlo Hasta aquí Suscríbanse al canal Ten tranquilo Y Hagan el bien Siempre Hagan el bien Y no sean Como esos delincuentes Y no creen Esas ratas Por Dios Es difícil ¿Verdad? Pero Ya saben Un abrazo Y nos vemos En un ratito